esta gente seguimos aquí como es downward dark crusade y realizamos turno milagro que no nos atacara y no pudo atacar aquí si no atacó aquí primero esa señora necesito que es tu milagro para acabar esa señora esto milagro que no hace furia darle dos veces obtiene permite enviar suministro a las tropas de tierra cada misión que se inicia con mil puntos riquiza o que esto nos va a servir esto nos va a servir aquí hay space marines bueno con todo vamos con todo porque donde está la señora parada está muy difícil ok creo que ya sé cómo es este nivel obtengo toda la energía tengo toda la energía a cabo la base hay que acabar la base de su base está por aquí a ver lucas a ver a ver sin lucas no podemos ir no está lucas y por qué no te uniste porque vamos a sacar los tres típicos y estos tres lucas por favor dónde estás ni idea que le pasa aquí están todos los marines pero lucas se ha quedado muy atrás yo pensé que lo tenía granadas aquí por favor esto es que vayan agarrando aquí por aquí estos puntos estos típicos necesito acá la idea es conseguir mucha energía o acabarlos y mi idea es acabarlos por aquí me estoy atacando ahí no sé si tengo otra base un espuma un espuma y hay tiempo tengo 17 minutos y hay tiempo tengo 17 minutos que venga a tomar esto enemigo o que están tomando puntos aunque no sé si acaba esta base esto es que atacan la base ok esto es el país marines nos matan nos matan vamos a unirnos aquí hay mucho espuma hay que tumbar eso primero es que hay que hacerlos más fuertes hay que hacerlos más fuertes aquí hay un punto aquí hay un punto para tomar ni me he dado cuenta a ver a ver gente construyeme que tenemos la energía por el suelo van dos de los míos full ataque contra dos de ellos hay uno solo ok a otra base hay que buscarla tengo que quitárselo ahora me necesito construir este aquí lo tomamos perfecto tomamos esto también y vamos a ir hacia acá ostras que hay mucho de space marine por allá creo que su otra base está por aquí vamos a ver como esto nos hemos defendido bastante bien creo que fue lo que dijo voy a construir una torreta voy a construir una torreta por allí ok de momento no vamos a construir nada nuestro objetivo va a ser buscar su base y reventarla esto de quitárselo me da mucha energía que sabe por qué no te vas a lidiar esto de adiós que está puesto a ver entra ahí entra ahí y no caigas que pesados estos sujetos como demoran en sacar esto yo creo que es muy láser ok tenemos este punto Lo mi objetivo es, ok, mata eso, maten eso, eso, ok, maten eso, mi objetivo es, ok, vamos a acabar esto, va precisamente buscar este punto, aquí. Contructora, el conductor no se puede ir, adiós. Veo a ti en el objetivo de la corte, señor. ¿Dónde está su voluntad necesaria? Estoy listo para servir al emperador. No voy a fallar. Toma, amigo. Toma, amigo. No, 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 no. Aquí siguen atacando. ¿Por dónde ibas? Esto está reventadísimo, reventadísimo. Esto, otra unidad de estas. Que lo tome. Ok, aquí está el... El fangoteador. Ok, tú concluyeme ahí. Esa es su base, su única base, aparte de la otra. ¿A dónde te querías ir, amigo? ¿Qué se dice? Ahí están. Granadita. Granadita le quitan las ganas de vivir. ¿Qué? ¡Cayó ahí al lado de los pangoteados! Ujuuujuuú. ¡Lo he reventado un tiro! ¡Lo ha reventado un tiro! Ha reventado un tiro. marines de la maná y granada a estos soldados venga a tomar aquí uno de estos que se engancha aquí o sea, él va a ir para regresar con el equipo sí mismo tienen hasta paradículos, esto no lo sacaron yo a esto le puedo tirar a nada también perfecto en teoría ya debería haber ganado, creo cuando ya falta poca energía para ganar y nos faltaban 10 minutos que vamos a enviar estos que vayan limpiando estas cosas que hay por aquí, estas cositas lo vayan limpiando y los hogretes que tomen aquí está el constructor ruyeme ahí el constructor que me construye acá estos que avancen todos están destruyendo eso a la velocidad de la tortuga y eso pues no tienen base no hay por aquí para ver ese que han hecho una base por ahí va a tomar eso este mapa es relativamente pequeño al revelar por aquí no, aquí no hay base bueno ojalá que podamos tomarla no va a ser que vayamos a perder ahora ya no hay ni enemigos ni nada energía energía ok energía es esto lo verde yo pensando que a lo me he confundido porque se gana rápido aquí amigo ve allá por favor acá voy a mandar dos constructores ahí hay algo esto que haga esto esto nos va a dar la victoria de 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 nos quedan cinco minutos un tío lo mató ok perfecto hemos ganado hacemos menú guardar y hacemos un pequeño guardado gente muy bien tenemos esto que nos va posiblemente ayudar a atacar aquí con más de mil vamos a iniciar iniciamos con e mil puntos de requisito adicionales así que nos va a ver muy bien gente nos vemos en la siguiente me y y y y Gracias por ver el video.